Policías Federales Policías Federales sostuvieron un enfrentamiento con normalistas y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en un túnel en la autopista Chilpancingo-Tixla, a la altura del poblado Matlalapa. Esto sucedió alrededor de las 13.30 horas. Un dispositivo implementado por elementos antimotines de la Policía Federal y Estatal impidió el avance de este contingente integrado por al menos 200 estudiantes y padres de familia, quienes viajaban a bordo de varios autobuses y acudirían a realizar una protesta a la ciudad de Chilpancingo para continuar con la exigencia de la presentación con vida de los estudiantes y en contra de la realización de las elecciones ahí en Guerrero. Agradecemos mucho al señor Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, por concedernos esta entrevista. Señor Felipe de la Cruz, buenas tardes. Por favor, sea tan amable de informarnos qué fue lo que sucedió el día de hoy durante este enfrentamiento que se suscitó ahí en Guerrero. Bueno, no es el día de hoy, ya desde que inicia la semana las fuerzas represivas del Estado. Se han tratado de evitar que nosotros sigamos en la exigencia a la presentación de los 43 normalistas desaparecidos en el 26 y 27 de septiembre. El día de ayer estuvimos en la caseta de Palo Blanco y de nuevo los antimotines hicieron presencia para intimidarlos psicológicamente. No hubo confrontación. Nos trasladamos a Chilpancingo y ya en Chilpancingo detienen a tres jóvenes. Y para decir que para presionarnos también a nosotros que dejemos de andar protestando, nos los entregaron hasta las seis de la tarde. Y hoy en la mañana, con la intención de ir a botear, informar a la comunidad de que seguimos buscando la forma de que nos entreguen a los 43 normalistas, nos encontramos con el bloque de militares federales y estatales en un lugar que se le conoce como el túnel, que une la autopista de Ticta a Chilpancingo. Y no nos permitieron salir de acá de Ticta, nos bloquearon y hubo la confrontación porque nos empezaron a lanzar gases lacrimógenos, petardos con la intención de que nos regresáramos y al final tuvimos que retirarnos a la normal nuevamente. Y aquí estamos ahorita en la normal con la intención de ver cómo podemos nosotros seguir informando a la gente de que no encontramos a los jóvenes y que estamos dispuestos a no permitir las elecciones de este periodo porque es volver a votar por los mismos. Son los mismos políticos los que han gobernado por mucho tiempo en nuestro estado y que han matado y desaparecido a los jóvenes. Señor Felipe de la Cruz, varios medios de comunicación están informando que este enfrentamiento se suscitó cuando los estudiantes comenzaron a arrojar piedras a los policías desde arriba del puente y otros tantos lanzaban cohetones, palos y piedras a los uniformados, razón por la cual los elementos policíacos repelieron la agresión. ¿Fue así como sucedieron los hechos, señor Felipe de la Cruz? Definitivamente hay medios amarillistas que están controlados por el estado y que siempre desinforman en vez de informar y que bueno, pueden cualquier persona venir a la normal a ver cómo están los jóvenes de lastimados por las balas de goma que les enviaron los antimotines. Y bueno, siempre ha sido lo mismo. Nosotros hemos demostrado en diferentes formas que nuestro movimiento es pacífico, que andamos buscando vidas y que bueno, la represión existe porque el gobierno de México se dio cuenta al pueblo que nuestro gobierno pues hoy quiere imponer una dictadura y someternos por la fuerza, pues la forma en cómo quiere gobernarnos. Señor Felipe de la Cruz, ¿cuántos jóvenes resultaron heridos tras estos enfrentamientos? Fueron dos jóvenes que se han estimado por balas de goma, que dispararon los policías antimotines, los federales, y que bueno, de una u otra manera, el hecho de que nos bloqueen, están violentando nuestros derechos a transitar en nuestro estado, en nuestro país, y no encontramos la justificación en que hay en las carreteras policías, militares, federales, porque creo que no estamos en guerra. En la llegada de los test a Chilapa, nos demuestra una vez más cuál es la intención del gobierno de Peña Nieto aquí en nuestro estado. Señor Felipe de la Cruz, ¿qué acciones piensan llevar a cabo ustedes a raíz de todos estos acontecimientos? ¿Qué sigue para ustedes? Bueno, mire, ahorita estamos en la reunión, viviendo las situaciones, y muy pronto les daríamos a conocer cuáles serían las siguientes acciones. Ustedes están solicitando a la población de Guerrero que no acuda a votar y que impidan las instalaciones de las casillas electorales ahí en el estado. ¿Es correcto esto, señor Felipe de la Cruz? Correcto. Sí, porque si permitimos la instalación de casillas, estamos siendo cómplices del fraude electoral ya planeado por este gobierno para seguirnos gobernando de esta manera. Es un sistema que está ya descompuesto, donde la delincuencia está coludida con los gobernantes, y que bueno, hoy quedó claro cómo el gobierno del municipio entrega a los jóvenes a la delincuencia, así lo dije a ellos. Y bueno, nosotros sabemos que fue el Ejército, fue la Policía Federal, todos los cuerpos policíacos quienes actuaron en esta noche de pesadilla para todos nosotros. Señor Felipe de la Cruz, ¿tienen algún contacto ustedes con alguien del gobierno referente a la situación de sus hijos desaparecidos? ¿Quién les está dando información o con quién tienen contacto ustedes? A partir de la última declaración del ex procurador, el 27 de enero se rompieron las mesas de información, se rompió todo contacto con el gobierno federal, hasta la captura de Valladares que fue la última reunión que tuvimos, y bueno, hasta el día de hoy está cerrado, no hay ninguna mesa, no hay ninguna información, simplemente está la represión fuerte tratando de imponer el gobierno que ellos quieren, porque saben que nosotros estamos prácticamente dispuestos a no permitir las elecciones mientras no nos regresen a los jóvenes. Señor Felipe de la Cruz, muchas gracias por habernos conseguido esta entrevista. ¿Hay algo más que usted quiera agregar? No, pues únicamente decirle que hoy en México la democracia no existe, la dictadura que ha implementado el presidente de este país está claro, hoy nos gobierna la delincuencia y nos reprime el Estado para callar las voces de inconformidad, los luchadores sociales están presos y los jóvenes están desaparecidos y tres muertos en la intimidad. Gracias. Gracias. Gracias.